Pobre mi corazón Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tu te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tu te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño A ver mi hermano la raza de Zacatecas La raza Monterrey Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago y no es allá en la Unión Americana A la gente de León Guanajuato Jalisco donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Pobre 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 mi corazón ya no tiene dueño Que ese por qué me dejaste no te queda Que te quiera más que yo Ojalá que veas todos tus anhelos realizamos A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor 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 Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, a bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy en el fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti Yo me siento contento porque estoy juntito a ti Me siento contento porque estoy juntito a ti Mi amor No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, aunque sea después, cuando estés cubierta de jamás De momento corazón, que no olvido de favor, no le pongas muchas señales No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida, no trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, sigan sonando los abilados No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después, cuando estés cubierta de jamás De momento corazón, que no olvido de favor, no le pongas muchas señales No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Que es la libertad para seguir bailando en esta noche Aquí le ponemos sabor al caldo de estos enamoritos Bueno más Salud por dos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al caldo Hace algunos años volvieron en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, así que volverás Llegué como un correón, volando en mi pesar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras Ando me donde quise un día un día un día un día amargo Lo que me daba en el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto que es la libertad Si al usar el vuelo de que haces volar Es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Toma Súmase Los Ávila Alza 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 Hace algunos años volé de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, antes de que volverás Luché como un corrión, volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Frankie Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Vamos arriba Los Ávila Venga va Si no son Los Ávila Otro Zacatecas y San Luis Oiga Hola Cuento Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la masa Anduve donde quince Ya me tiempo de amar Fue lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto Que es tu libertad Si al ser el vuelo De que se debe volar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas al no perder Y pierdes todo al ganar ¡Vamos! 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 Y así suena Los grandes primos Música 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 Y ahora si toda la rancherada Vámonos a la chamba Pero no vamos bailando porque llegó El placololero Fuga Música Ay, 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 ay Que bonito, que bonito Y levanten bombaderas, parientes Música Y el legado sigue Los barreras y su porteño Fuga Música Y que bonito, que bonito, que bonito Seguimos brincando, bailando Y levantando bombaderas Síganlo mi grasa Vámonos Música Música Y se va el placololero Pero se va contento, pariente ¡Eso! Música Ya llegamos Por eso nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato Que bárbaro Para todos los compañeros El saludo Música Música A las copas de Zacatecas Música 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 Para todos los amigos de Coahuila Música 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 Para todos los clientes de San Luis Música Música Para la música de Monterrey ¡Comare, compare! Música También para los amigos de Guascalientes Música 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 La raza de Puebla Música 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 La raza de Jalisco Música Música Para mis amigos de Oaxaca Música 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 Próximamente Hasta la Unión Americana ¡Comare! Música 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 ¡Ya llegamos! Pasando por Guanajuato y San Luis Saludos a Monterrey, Chihuahua Y es la cumbre, pero con K ¡Ya llegamos! Ya llegamos De Guanajuato, para el mundo La cumbre, coche Y para que le bailen ¡Este es el vaquero! ¡Y báilale con los elegantes de Cres! ¡Este es el vaquero! 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 Y rásquenle la guitarra y apalábrese ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita se veía! Dilo que la mire Y me sonrió Le gusté y me gustó ¡Esta como pa' mí! ¡Como pa' que viva aquí! ¡De mi corazón! Y hacerla feliz Despecho a quien quiera Y le entrego todo Sobre cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serien natas, pesos Flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esta no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es Extrobo, chiquitita El imparable De Guanajuato ¡Eso! Es que yo quiera Y le entrego todo Sobre cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serien natas, pesos Flores y cartitas Les doy mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡A la antigüita! ¡A la antigüita! Y zapatele bonito Porque llegó Identidad Así nomás ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Y válele, primo! ¡Hoy, huy, 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 hu Y nos vamos hasta San Luis Potosí ¡Pura identidad, oiga! ¡Así no más! ¡Uy, uy, uy! ¡Exhala! ¡Y un saludo para todas las verifelleras! ¡Báilene, mija! ¡Báilene, mija! ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Vámonos bailando! ¡Así no más! ¡Uy! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Báilene, mija! ¡MX! ¡MX! ¡En el Parano de Guanajuato! ¡Extremo! ¡Hoy no más! Música Por ahí saludando a toda esa gente bonita de todo Guanajuato Y los que nos escuchan en los Estados Unidos Saludos para todos, de parte del imparable de Guanajuato Y esto es Extremo Chiquitita Hasta la unión americana Y toda esa gente bonita Muy bien, vamos Música Música Y en ese momento siguieron el verdadero terror Música Música Y el saludo muy especial Música 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 Y agradeciendo a todos los compañeros Somos los del sabor hermosillo Música 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 Y llegó el saborcito Música De los saxofones alegres Música 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 Y un saludo a toda la raza de la Unión Americana Música Música Y suene bonito mi compa Irra Música 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 Es puro identidad norteña Eso Y baila el bonito Música 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 Hoy me voy a pagar buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problema no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es cuapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música ¡Gracias! Hoy me voy a guapanguear Buscando una chica para bailar Bailando el norteño Esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño Pobre hermano quiero solo gozar De este nuevo ritmo Que está de moda y es guapanguear Vámonos mi chaparrita El ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando Contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita Bailando y bailando el guapango Gozando y gozando del baile Que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos Hasta la Unión Americana ¡Báilele, báilele, báilele! André, báilele, 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 En vivo, claro que sí Volumen 2 del Caminote Pero mientras quiero pasar A invitar a mi compa Mario Que pase por este lado Que se baile una rolita ¡Es Mario! ¡Dice más o menos así! ¡Y se agafamos de Super Mario Brothers! ¡Para toda la racía chiquilla! ¡Celegario! ¡Colectando monedas! ¡Y se abatere, se abatere! ¡Echame unas moneditas! ¡Dice más o menos así! ¡El Camino! ¡Va paqueando, va paqueando! 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 ¡Zapatele! Y como todo comienza, todo tiene que acabar Pero antes, unas moneditas, mi compa Mario ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Se va! ¡Ese mi Luigi! ¡Camino! Y desde la tierra de Aguamarga ¡Baila de Bodhita! Yo tengo una culevistica Iba por una barítica Yo tengo una culevistica Iba por una barítica Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Estaba una muchachitica ¡Saltarán su ventanítica! ¡Eso es una muchachitica! ¡Saltarán su ventanítica! Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Y que se oiga bonito Mi respuesta ¡Saltarán su ventanítica! Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Yo tengo una culevistica Iba por una barítica Yo tengo una culevistica Iba por una barítica Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Ayer le decía que sí pico Ayer que no pico Me contestó tico Música Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Música Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Música Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, déjeme Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquitas y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquitas y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Música Y es la garantía norteña chiquitito Música 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 Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Música Música Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Música Música Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Música Música Que bonita tu boca, que bonitos tus besos, déjeme Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquitas y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquitas y me suspiras en el oído Me das besitos poco a poquito, me tranquiliza, todo se olvida Estar contigo mi vida, lo más bonito Música 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 Ya llegó, el andaluzote mi amor Música Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito, vete orillando por un rinconcito, te iré queriendo poco a poco Música 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 Me asusta sentir tu cuerpo, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Música Música Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Música Música Y es el conjunto andaluz, mi amor Música 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 Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito, vete orillando por un rinconcito, te iré queriendo poco a poco Si lo quieres tú, vete de norte a sur, yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si lo quieres tú, vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me enciende sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Poro alameños de la sierra ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márciate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos No te quiero Ojalá Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado A su lado Pobre Dios A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Los Ávila A la más bella A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Yo te bendigo Soy tu amigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino No me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por otro O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que no me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Las cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pides Pero no me pides Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez México Pídeme si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que no me olvide de ti No me pides Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya No What you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way I don't need ya I don't need ya I don't need ya What you leave me in the past What you leave me in the past What you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle No me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el recado más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene a pudo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ok, mandamos de las grabaciones de la Meños de la Sierra Yo voy por nombre del Burrero Colón Ahí le va a decir Se vino la temporada Todos fuimos a muriar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba No lo podía acomodar Las mujeres en una Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Grabo al lado Pero que voy caminando y que me pego el resbalón Fui rodando de nalguita Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que pasó este caso No me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal Para eso debo rear Caía y me levantaba No lo podía acomodar Los burreros enojados Me empezaron a gritar Órale Colón Órale Colón Levanta tu paquete Para cobrarle al señor Órale Colón Órale Colón Levanta tu mancuerna Que estamos de levantón Órale Colón 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 No me olvides corazón, que no me ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que empieza después, cuando estés cubierta de jamás De momento corazón, que no olvido del amor, no le pongas muchas niñas No me olvides, si me olvidas, te maté un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, hice mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, seguirás llamando Luz Ávila No me olvides corazón, que no me ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, que no olvido, ni eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que empieza después, cuando estés cubierta de jamás De momento corazón, que no olvido del amor, no le pongas muchas niñas No me olvides, si me olvidas, llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato, hice mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto, que me puedes olvidar La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema Arriba o meriquetenga, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más, abiertos, vengas a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 A la pura compra y venta, a eso se dedicaba Cambiaban verde por blanca, y luego se la atascaba Aquel moro llengro, así nomás las usaba Entraron una avioneta, que no quisieron transportar Se pegaron una pera, en el punto del solar Andaba el pirata fuerte, y a su su administrar ¡Gracias! 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 Al intercambio de drogas, a eso se dedicaba Cambiaban verde por blanca, y luego se la atascaba Aquel moro llengro, así nomás las usaba ¡Gracias! ¡Gracias! Porja, don Cigarro de hoja, con el sol a media tarde Aprovechando el momento, señores voy a cantar Los versos a un gran amigo, joven, honrado y amable No preso me de riqueza, siempre se ha dado a querer Hoy es un gran empresario, gracias a un amigo de él Son su pasión los aviones, Iron Tax y sus hosteles Guitarra norteño y bajo, siempre le gusta calar Se amanece muy tranquilo, con damas de culieta Para ser un traficante, hay la vida a disfrutar ¡Gracias! 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 18 el plebe Sale pues seguimos por acá Conplaciendo A toda la gente de familia Ok ok Vamos a sonar con más música Claro Que es la libertad Para seguir bailando en esa noche Aquí le ponemos a ver el caído de esta escena Bonito Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida Así que volverás Llego como un gorrión Volando en tu pesar Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los a vida Traspasando fronteras Traspasando fronteras De que haces volar Es la libertad Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Toma Súmase Los a vida A los ojos A los ojos A los ojos A los ojos Salta y su amor así Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscando ser mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida Te sé que volverás Llego como un gorrión Volando en tu pesar Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Frankie Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los a vida Los a vida Los a vida Los a vida Así se avisa Oiga Hola Juan Chihuahua Y los del Estado de México Arriba Arriba Ando de donde quince Ya me tiempo de amar Fue lo que me daban Y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si alza el vuelo ¿De qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Vamos a bailar Vamos, vamos Nós Amigos 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 Tomás Amigos 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 Quciplreci 백신 ¡Gracias! ¡Gracias!